hola mis bellas tejedoras bienvenidos a este nuevo vídeo hoy quiero enseñarles ya cómo cerrar esta hermosa gorra de este hermoso proyecto miren ya he hecho las disminuciones como les había explicado de aquí empezamos después de los 25 vueltas aquí empezamos a cerrar los puntos aquí está disminuyéndose el primer la primera disminución de par no en cada lado luego hemos tejido cinco vueltas y luego hemos disminuido también aquí en cada lado y también hemos tejido de nuevo cinco vueltas y aquí era la tercera disminución y me quedó solo un punto luego de este de esta disminución hemos tejido cinco vueltas más y lo que es en el punto campanita ya no hemos hecho los aumentos que hacemos esta ya no lo hemos hecho sin aumentos y disminución miren de esta manera en todos está así y entonces aquí ya tengo miren mis bellas tejedoras solo me quedan estos puntos tan solo estos puntos mis bellas tejedoras y lo que voy a hacer para cerrar más rápido para que me quede bonito esta gorra es de esta manera voy a hacer disminución dos en dos voy a tejer todo revés de esta manera haciendo las disminuciones miren todo de esta manera así lo vamos a tejer toda la vuelta a mis bellas tejedoras y nos va a quedar unos cuantos puntos nada más ya y así es como me quedo mis bellas tejedoras después de haber disminuido en cada en cada punto no y me quedó sólo 20 puntos lo cual ya con una aguja lo voy a cerrar y tiene que quedarles de esta manera mis bellas tejedoras esta mi aguja con lana voy a pasarlo por estos puntos que tengo no para poder así jalar todos los puntos y cerrar esta hermosa gorra de esta manera lo pasamos la aguja con la lana y lo vamos a ajustar para que quede ya cerrado la gorrita que estamos realizando listo termine de pasarlo mire este es el punto donde que quedó mi lana de esta manera y paso por aquí esta misma lana jalamos de esta manera y solito se cierran los puntos y me queda de esta manera ya esta hermosa gorrita ahí está mis bellas tejedoras es así como nos queda esta hermosa gorra para una niña de 7 años mis bellas tejedoras como bien saben hemos empezado montando 70 puntos con una aguja número 3 medio y ésta lo hemos hecho con una aguja número más gruesa no y por eso nos queda de esta manera mire esto es el diseñito de la gorra ya en el próximo vídeo estaré mostrando cómo queda en la cabecita de la niña de 7 años nos vemos en el próximo vídeo mis bellas tejedoras en la cual estaremos realizando nuevos proyectos